El próximo 11 de mayo, Estados Unidos levantará como obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para los viajeros extranjeros que lleguen al país en avión, requisito vigente desde 2021, según anunció la Casa Blanca. Ese mismo día se acabará la emergencia sanitaria decretada en 2020 por el expresidente Donald Trump contra la pandemia de coronavirus, según establece una ley aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente Joe Biden. A través de un comunicado, el Ejecutivo anunció que la Administración pondrá fin a los requisitos de vacunación contra la COVID-19 para empleados federales, contratistas del gobierno y viajeros aéreos internacionales el 11 de mayo, el mismo día en que finaliza la emergencia sanitaria. Estados Unidos requería desde 2021 a los viajeros extranjeros una prueba de vacunación a fin de frenar la propagación de nuevas variantes que ingresen al país. La Casa Blanca justificó el fin de este requisito porque las muertes por COVID en Estados Unidos han disminuido un 95% desde enero de 2021 y las hospitalizaciones han caído un 91%. Además, los decesos a nivel mundial por el coronavirus SARS-CoV-2 están en sus niveles más bajos desde el inicio de la pandemia en 2020. El Ejecutivo estadounidense recordó que casi 270 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que ha permitido al país entrar en una fase diferente. Los requisitos de vacunación contra la COVID-19 reforzaron la inmunización en todo el país y la campaña de vacunación ha salvado a millones de vidas, reivindicó la Casa Blanca. Con más de un millón de decesos, Estados Unidos es el país del mundo con más muertos por la pandemia de COVID-19. Por otro lado, el 69% de la población estadounidense, 230 millones de personas han completado el esquema de vacunación contra la COVID.